Dale, por ejemplo, sin familia Carrizal, una casa apoya como ciudadano, yo les invito a que hagan esa unidad, apoyen a la junta que sucede en el municipio, es muy importante para el futuro de nuestros hijos y se ocupa ahorita, el pueblo que está clamando, la ciudadanía está clamando y necesitan el apoyo de ustedes como expresidente, como alguien que está radicando ahí mismo, los beneficiados son ustedes pero también hay que arreglar este asunto porque está ahorita el conflicto y hay que apoyar con nuestra presencia, con nuestra opinión, es muy importante, así es de que sigamos adelante apoyando esto y como dijo el compañero que pasó hace rato, vamos a mirar buena respuesta, buen futuro o buenos resultados si permanecemos unidos, lo que hace falta de nuestro pueblo es la unidad, eso es todo, si nos unimos como pueblo y no aceptamos la corrupción, estoy seguro que va a ser menos de 10 años pero tenemos que participar, eso es lo que nos va a ayudar bastante, así que todos los ciudadanos los que no entienden un poco el dialeto mixteco, bueno, a eso se trata esto, necesitamos apoyarnos uno al otro nosotros aquí como inmigrante queremos aportar nuestra opinión, pero ustedes como San Martín Pera del municipio están mirando el conflicto y algunos no participan y eso es triste porque los beneficiados somos todos todos vamos a ser beneficiados de un buen hospital, de una buena escuela, pero si no lo hacemos ahorita no vamos a mirar el buen resultado y por eso es que es urgente y es necesario, es muy importante el voto de ustedes gracias silencio gracias aplausos 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 la La Catedra de la Catedra por Sheridan No, no, no. y 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 en el caso de la encarga, la encarga de las personas que están en el caso de los propietarios y los suplentes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.